Hola, ¿cómo están? Por acá la doctora Leira de Venezuela. Van a hacerle una cordial invitación a este domingo 27 de mayo. Participen activamente en lo que será el cuarto congreso hispanoamericano de la naturopatía en femenino. Estaremos acá en Venezuela dando el todo en cuanto al enfoque del tratamiento de la naturología desde las mujeres como el aporte social que se realiza en cuanto a su alimentación. Así que no se lo pierdan, estaremos entregando unas excelentes formulaciones de nutracéuticos desde Venezuela con cariño para todos ustedes.